Dice el ser de los nuestros, son lo más de lo menos Saben bien que lo que hacen está mal y es cuestión de tiempo Elegir un camino que no tenga destino Para que confiar tu suerte si es verdad, no la quiero porque Sé que hoy tal vez seas vos el que no entendió Que ahora nada, nada, nada va a callar mi voz Creen que no sabemos, se anunciaron por muertos Tanta sangre derramada que secó, hoy se juega todo Elegirme un camino que no tenga destino Mi razón no tiene cruces ni perdón Y a la menos porque sé que tal vez seas vos el que no entendió Mi revolución es aquella llena de mi corazón Dice más de dos que ahora nada, nada, nada va a callar mi voz ¡Gracias! Dice más de dos que ahora nada, 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 Tal vez seas vos, el que no entendió mi revolución Esa que salió de algún corazón, dice más de dos Que ahora nada, 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 va a caer mi voz